que se te empieza a hinchar la garganta, se te cierra y como que no puedes respirar bien. Se ve en el video después, pero aquí va algo que no se ve en el video y que nunca he contado más que a mis amigos. Yo me fui al baño, fue donde me eché agua, y a partir de ese momento, yo le dije a Daniel, le digo, me siento muy mal. Le digo, nunca había sentido un dolor de estómago tan, tan horrible. El dolor fue tan, tan intenso que me tiré al piso del baño. Estaba en el baño así, retorciéndome de dolor. ¿Qué tal, muchachas y muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de ALB. Y ALB, 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 ALB. Tienes que bailar, Ale, tienes que bailar. Me va creciendo la panza. Dice, yo soy el que le adelanta, Ale. Sí los he visto porque luego le adelanto. ¿Tú eres de los que le adelantan al baile? Sí, 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 sí. Los que suenan de ese tipo de cosas. Me lleva. Pues ahí te va. Yo no le adelanto a nada de tu... Bueno, a un cachayete, un cachayete de repente. No, yo estoy seguro que sí, siempre me dicen que le adelantan la parte donde estoy hablando. Dicen que tardo mucho hablando y que... No, ya, güey, ya come. Siempre me dicen, no, ya pasa. Hazlo tuyo, un paquillito, un paquillito. Ponen 10 minutos de hablar y ya le adelanto ya hasta que comes. Sí, sí me doy cuenta de lo que hacen. Oye, estoy muy emocionado, amigo Lalo Villar, porque está aquí uno de mis ídolos. Te voy a decir una cosa. Ale Minero hace retos de comida, ¿no? Devora comida así como tú devoras. Yo creo que a la par. Yo creo que a la par. No sé, muchas gracias por haber venido, amigo. Ale Minero. Gracias por invitarme. ¡Que coma! ¡Que coma! Yo no veo comida. Le adelanto. Oye, Alejandro. Pero que también toque. Lo primero que le dije. ¿Qué le dije? Quizá su compa de Ale Minero le dije. Chaparro, por lo general, yo hijo de... Tomás, y llevas tres... En un minuto, güey. Pues que sean cuatro. A ver, ¿a quién se la chocaste? ¿Safo, güey? Alejandro Minero. Alexis. Alexis Minero. ¿Y Minero si es tu apellido, güey? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene ese Minero? De mi madre. Ramírez no me gusta, entonces siempre lo mito, ¿eh? De hombre. La verdad, la verdad. Ve, ¿y tu papá sí te reconoció? No. Bueno, puede decir que... ¿Tampoco conoció a tu papá? Sí lo conocí hasta los seis años. Entonces, pues, le puedo decir que... Ay, presumido. Tuve papá seis años, ¡ay! Bueno, en Valle de Chalco sí es un logro, ¿no? Sí. Sí, es como de... Ah, güey. ¿Pero por qué se quedó lo madreado? ¿Estaba hospitalizado y por eso no se fue? ¿O qué? Estuvo en coma seis años, güey. Lo típico, ¿no? ¿Se fue por los cigarros? Sí, a León. ¿También se fue por cigarros? Sí. Y de hecho, él me dio mi primer nombre también. Muchos no lo saben, pero me llamó Víctor también. Entonces, soy... Víctor Alexis. Víctor Alexis. Ramírez Minero. Ajá. Ah, perro, güey. Sí está más chido Minero. Sí. Alexis Minero está chido. Es más identificable. Ale Ramírez como que... Sí, Ale Ramírez como que no... Suena como a morra nalgona. Algo... Fíjate que sí, ¿eh? Fíjate. Ale Minero es un güey que traigo un chingo. No, o sea... A ver, Ale Ramírez. Ale Ramírez. Ale Minero. Víctor Minero tampoco queda chido. Víctor Minero. No, que nada más... Ale Minero. Víctor Minero es como si fuera un recordatorio de lo que pasó en Chile. Víctor Ramírez suena como a cantante que salió de la academia, ¿no? Víctor Minero. Víctor Ramírez, ¿no? Víctor Ramírez. A Víctor Ramírez, sí. Sí. Víctor Minero suena como a futbolista. Yo siento que sí como Minero. Y va corriendo por la banda derecha. Lo podemos ver ahí con el número ocho. Víctor Minero. La volvió a volar. Sí, sí. Pero tendría que ser sudamericano, un ecuatoriano que está llegando a Pachuca. Sí, exacto, exacto. Víctor Minero. Pero en cambio es uno de los p***s rompedores de récords de comida más cabrones, por lo menos que me ha tocado ver. ¿Estuviste en la última Pena Fest, güey? Estuvo bien chingón. ¿Y ahí te comiste cuántos, güey? Fueron los 100 tacos de canasta y fueron como 3 minutos. Nada, nada. ¿En 3 minutos te comiste 100 tacos de canasta, güey? Espérate, el Ángel y el Ángel se habían programado media hora para esa sección, güey. Y dice, no, ¿qué hacemos con 25 minutos más? Es que huele la adrenalina. Cuando estás en una competencia y con tanta gente que te está motivando. ¿Pero 3 minutos, güey? Sí, güey. O sea, sí está muy m***o. Yo echaba 10, güey. Chaparro Salazar, te voy a decir una cosa. Estamos aquí al lado de Ale Minero y honestamente yo creo que un día este cabrón va a romper un récord Guinness, güey. Y si no, lo va a intentar muy cabrón. Lo va a estar muy cerca. Te lo apuesto, chaparro. ¿Tú has checado así algún récord Guinness que dices a la m***e? Está muy cabrón obtener un récord Guinness, la verdad. Pero sí lo he intentado. Intenté un récord Guinness que era de hot dogs y sí lo logré. Ya tiene mucho tiempo, todavía ni siquiera tenía tantas vistas en mi canal. Entonces no es muy conocido el video, pero el récord era de comerse 13 hot dogs en 3 minutos. Y yo me comí 14 hot dogs en 3 minutos, así. Lo grabé todo. Ahí en el Spartacus. ¿Pero del mismo tamaño? No, sí te metes, la verdad. Porque yo soy distinto, güey. No, pero es tú. ¿Pero sí te lo registraron ahí en récord Guinness? No, es que tienes que hablar, pagar. Tiene que venir un inspector de récord Guinness, el dar fe y legalidad, hacerlo en esas oportunidades y que él diga, sí lo logró, güey. Ah, pero entonces digamos ya rompió un récord Guinness. No, no se puede. Solamente el video lo hice así como para recrear el récord y que vieran que sí se puede. Pero incluso en ese tiempo, como no era muy conocido, mucha gente incluso pensó que era editado, pero pues está en tiempo real todo, ni siquiera. Yo no hago movimientos en la cámara porque la gente es de que ve un movimiento. Ahí se movió la cámara, hice un corte, ¿no? Es algo así como de... Sí, güey. Sí, sí, sí. Para mí, yo los que más... O sea, nunca había visto a alguien comer tan rápido como este cabrón en vivo. Pero también hay uno que es asiático, güey. Que es... Matt Sonny. Ese güey está bien cabrón. Cabrón, güey. Matt Sonny es otro güey que para mí es ese güey también. Lleva un... Sí, bueno, lleva como siete años, yo creo, haciendo videos. De hecho, fue de los primeros... Yo tenía 14 años cuando lo empecé a seguir. ¿Y ese güey qué ha... Un güey rompe... O sea, ese güey creo que sí tiene el récord, ¿no? No tiene récords, pero tiene muchos campeonatos. Allá en Estados Unidos hace muchas competencias y él ha ganado bastante. Él es el campeón de Estados Unidos, ¿no? Yo lo que empecé a ver porque tú lo mencionaste fue a Stick. A Stick. Que es español. Fíjate que... Y sobre todo está cabrón, ¿no? Fíjate que él también come mucho y hasta cierto punto he notado que tenemos casi... Somos similares tanto en la cantidad como en la velocidad de comer. Pero algo que me llama más la atención es que fue lo que me gustó. Está guapo. Aparte. Es que sus ojazos, güey. Está guapo, güey. Porque sí lo pensé. Ah, güey. Ahí está, ahí está. Empecemos a tu frente. No es cierto, no es cierto. Yo lo pensé y dije... Uy, que alguien más lo dijo porque ya me vi yo muy... Llevó cinco minutos. No, güey. La neta es que a mí lo que me llamó la atención es que vi su canal es su historia, su crecimiento. Porque él era trabajador en un McDonald's y comenzó de allí a hacer sus videos. Y también lo que me gustó es la forma de hacer sus videos. Es un buen youtuber. Más allá de hacer los retos de comida, me gusta la historia que les da. También su forma de hacer en los videos, la vibra que transmite y la edición. La edición de sus videos también. Y además, o sea, lo que sí es que este stick pues tiene más cuerpo, güey. O sea, realmente tiene más... Sí, güey. ¿Tú lo conoces? Paldota, sí. No, he hablado con él. De hecho, estamos en planes para hacer videos cuando venga a México. Pero no lo conozco como tal porque pues... O sea, como para saber si es más alto. Yo sí lo conozco. Está alto. Sí, tiene más cuerpo, güey. ¿O sea, es como tu tamaño o más alto? Yo creo que sí. ¿Cómo? Pero... Pero... Paldota y tú las adelgazas. No, y cuando vino... Ya te pendejo. Bueno. Creo que pensaste en voz alta. Perdón, no. Me fui y me dejé ir. No, güey. Yo vi el video de cuando vino aquí a México y cuando estuvieron haciendo el video. Y cuando vino esa vez estaba más delgado. Horto ya se puso más... Sí, más cuerpo. Sí, agarró más cuerpo. ¿Cómo se llama el otro güero? Que también es J. Dalmau. J. Dalmau, su amigo, ¿no? Ajá. Con el que dice que es su novio. Andas, ese güey también... Sí, y también se dedica... Y también se dedica... Y también se dedica más a reseñar la comida y a visitar lugares de comida, pero... Pero empezó también con retos ese güey. O sea, también de pronto también los hace porque justo creo que mantiene la misma dieta, ¿no? ¿Tú has intentado algún reto? Sí. ¿Y has logrado alguno? Ninguno. Ninguno, 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 ninguno. Ni quiero. Es asco. No, no, la verdad, aquí está Ale Minero y verdad. Fe ilegalidad de lo que voy a decir. Que es... La neta es de que este... Pues siempre... O sea, Internet es una pita... Por ágine que quiere más y más y más y más. Si yo no me voy a dedicar a eso, güey, no lo voy a dar porque no quiero que me digan... Ay, ¿ahora no vas a comer tanto? Exacto. Claro. ¿Sabes? Pero yo no me dedico a eso, güey. O sea, que te estén rete, rete, rete. Exactamente. Y la gente quiere más y más y más. Ese ya lo hiciste. Ahora ve por otro, ve por otro. Entonces, yo no, Ale. La gente exige mucho. La gente te quiere eso. Justo yo, Ale, cuando lo conoce, le dije, güey, ten cuidado con ese coto, güey. Cuídate porque la neta, a largo plazo, pues está la historia del señor de Man vs. Food. O sea, ese señor, bueno, ese señor, ese compa, güey, o sea, hizo tantos retos en su vida que estuvo a punto de la m***, güey. O sea, al final de una temporada y después salió la historia de que era vegano y la ching***a. Pero en realidad, pues, puso en su vida, ¿no? En su vida, ¿no? En su vida, justo ahí yo quiero entrar a ese rollo, este, primero, o sea, si quieres ahorita nos cuentas la historia, pero primero, ¿cómo, o sea, cómo le haces para poder comer así tan cabrón, güey? Porque no es nada más así de que un día dices, ah, me voy a comer 50 tacos, ¿no? O sí. Esto tiene toda una historia. Yo creo que, no sé, la verdad, yo desconozco mucho la historia de las personas que se dedican a esto. Aquí en México no he conocido, pero en Estados Unidos y España hay muchos. En este caso, por ejemplo, Stick, vi su historia. Cuando él comenzó a hacer sus videos, noté que pasó por algo similar que yo. Algo que nos pasó muy similar son los trastornos alimenticios. Cuando yo era joven, cuando tenía 14 años, pasé anorexia. Estuve con anorexia cinco años. Yo antes de hacer mis videos estaba muy delgado. Mis primeros videos estaban, pero, flaco, flaco, flaco. Yo tuve desnutrición de segundo grado y en algún momento incluso pensé que me iba a por eso. Los trastornos... Pero no era por vivir en Valle de Chalco. No. El tipo de cosas. No, no, no. Aclaro. No, no, no. Que lo aclare. Porque... No era por no... Por pobreza. En realidad esto, lo de los trastornos, sí es un tema muy, muy delicado. Ahora sí que yo sí pasé mucho tiempo, pero... ¿Pero estuviste gordo alguna vez en tu vida? Sí, en la secundaria. Ah, en la secundaria, ok. Y entonces por eso te dio lo... ¿Te hicieron bullying o algo así? Algo así. ¿Cuánto pesaste lo más cabronca? Mi máximo en la secundaria a los tres años, pues, es 75 kilos. Y media... A los 13. A los 13 y media como unos 60. Entonces estaba... Ah, sí estaba. Estaba bajito. Estaba bajito. No, pero de 70. Estaba enano y gordo. Oye, fíjate. Después ya tuve anorexia y ya cuando ya me estiré que fue mi máximo así de saturado, hasta lo mínimo que pesé fueron 54 kilos. Imagínate, estaba muy delgado. Entonces... ¿Y cuánto mides? Ahorita mide unos 72. Ok. ¿Tu compa no tendrá eso? No, 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 no. Él lo conozca, es de compresión delgada. Él nada más. Ok, ok. Este nomás necesita una desparasitada. Ya con eso queda. Ya con eso queda, dice. Al antirrábico. No, mano, seas culero. No, pero sí. Ahora sí que los temas de los trastornos alimenticios son muy, muy cabrones. En este caso... Yo también, ¿eh? O sea, yo no tuve... Yo nunca llegué a esos temas de trastorno alimenticio de bulimia y así, pero yo también fui muy piche gordo de niño, güey. O sea, muy cabrón. Y, o sea, en ese tipo de cosas te entiendo, ¿no? Hasta dónde llega. Porque finalmente, a veces, pues los mismos medios te hacen creer que tú estás mal, ¿no? Sí, exacto. Y los mismos medios te dicen de, güey, estás por la verga, entonces ves medios, internet, gente que te dicen, te ves de la verga, estás de la verga, entonces tú mismo empiezas a tener como un descontrol alimenticio. Pues estaba Nelly, la productora de... que era productora de Quiroz y ellos. ¿Te acuerdas? No. ¿Qué más pasó con Nelly? Eh, que... Que talavera. ¡Ah! Sí. Ah, ya, 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 ya llegué. Ya sabía desde antes. Ya sabía que ya sabías, ¿no? Pero ella también tuvo esos trastornos alimenticios de... Son muy comunes. Es que a veces la gente piensa que es... Pero lo más común es que pasa en mujeres. También. En mujeres. Yo, por ejemplo, yo sí llegué a tratar todo esto de los trastornos en clínicas y siempre las personas que trataban eran mujeres. Yo era el único hombre en una clínica. Es muy feo, pero cuando te pasa esto, hay muchas secuelas y cosas que padeces durante los trastornos, ¿no? En este caso tenemos incluso los atracones. Esa es parte importante en esto de los retos de comida. Y a eso voy. Noté que... Yo noté, una vez vi un video de Stick, que él también pasó por trastornos alimenticios antes de hacer los videos. Entonces, yo cuando estaba... Cuando tenía esos trastornos, me daba atracones muy grandes. O sea, el... ¿Cómo se dice? Trastorno por atracón. Es un momento en el que comes mucho y pierdes el control de todo lo que comes porque pues ya estás muy delgado, ¿no? Y tu cuerpo te pide... ¿Alguien de aquí ha tenido un atracón? Siento que sí, pero yo no quiero voltear a ver a nada. Yo sí. O sea, yo también cuando estaba de dieta, de hecho, justo ese es mi desfogue, güey. Así tragar así machino. Cabrón. O sea, mi desfogue de cuando ya pasó mucho tiempo a dieta es... Haz de cuenta que yo... La mente no sé, porque yo... La primera vez que hice una dieta muy cabrona fue por ahí de mis 21, 22, güey. ¿Tú también tuviste problemas de sobrepeso y eso, no? Sí, 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 sí. Y sé eso del atracón, lo tengo presente, güey. De hecho, ahora... De hecho, era lo que más trataba yo de controlar. Porque hay veces que ya no veo fin, güey. Sí, exacto. O sea, ya no... Yo mismo digo, güey, es que ya estoy lleno. ¿Por qué es que sigo...? ¿Por qué me sigo metiendo cosas a la boca, güey? Pues imagínate eso que pasas, pero yo lo pasaba con los retornos alimenticios diario y a veces hasta dos veces al día. Y yo empecé con poco. Te juro que yo llegué a ser atracones de... Fue aumentando la capacidad de lo que comía, de lo que comía, porque eran atracones, no comía mucho tiempo y en el momento en el que comía, no era de todo lo que podía. Y yo llegué a comer, así yo, estimando hasta cuatro kilos, así, en una atracona de comida. Y mira, yo estuve muy mal por esos trastornos alimenticios. Hubo un momento, cuando ya cumplí 20, que decidí dejar eso y simplemente dejé de comer. O sea, literalmente comía... Te fuiste al otro extremo. Sí, comía, pero muy poco para... O sea, yo ya quería salir por completo de esto. La verdad es que cinco años con esos trastornos es la peor etapa que tuve. Entonces, para esto... Bueno... Fíjate, esto que dices, yo al mismo tiempo... Yo también a veces... Yo en dulces, güey. Como tenía la dulcería de mi mamá... No mames, así... Y me agarraba como un kilo de chocolates. Y así... Y eran... Pero lo hacía una vez. O sea, se cuenta... Me hartaba así, me iba a la mierda una vez. ¿Llorabas mientras comías? No, fíjate que no lloraba. No, fíjate que no lloraba de... No, fíjate que sí culpable. Sí, todo el tiempo. No, en el momento en el que lo estabas haciendo. Sí, todo el tiempo. Pero no... Pero lo que me refiero es que yo nunca más de una vez. O sea, después ahí decía... Al otro día decía... No, no, ya no mames. Eso es. Tú tenías conciencia. O sea, yo decía... Ya. Porque como tal no tenías un trastorno. Pero cuando tienes un trastorno, lo haces diario. Y ya no encuentras la salida. De verdad es como compulsivo el pedo, ¿no? No, ya no tienes autocontrol. O sea, ya es algo con lo que vives. Yo ya vivía así. Me desmayé por eso de la desentrucción que tenía. Me desmayé bien así, pero bien cabrón. Me golpeé. Y ahí fue donde decidí dejar ya esto. Dije, tengo que cambiar un poco mi alimentación. Ahora sí que comía cosas que no me engordaran. Pero ya tenía energía, ¿no? Al final ya tenía algo con que vivir más o menos. ¿En qué costa años tenías? Yo tenía 20 aproximadamente. No, como 19. Porque ya después... Fíjate, esto es algo bastante curioso. Para esto yo ya tenía, después de esos atracones, la habilidad de comer bastante. Entonces, de vez en cuando como que me... Siempre me ha llamado la atención los retos de comida. O sea, entonces yo fui a hacer un reto. Bueno, fue el primer reto que hice aquí en el canal. Y ahorita les voy a explicar todo eso. Pero cuando ya me di cuenta que estaba haciendo esto y que estaba despegando mi canal, yo pensé, tengo dos opciones. Una, sigo haciendo lo de mis trastornos, sigo los videos o cambio mi alimentación. Me pongo a entrenar. Trato de equilibrar esto que estoy haciendo de YouTube. Y pues mejoro mi salud. Y entonces me hice un propósito conmigo mismo. Algo que nunca había hecho. Yo nunca había entrenado en mi vida. Al final, todo lo que te gusta... De todo lo que te gusta tienes que sacar algo bueno. En este caso puedo decir que de Stick, yo aprendí algo que siempre, siempre menciono en sus videos. Que encuentres un equilibrio en la comida y lo que haces. Que no veas a la comida como tu enemigo. Que la ocupes como tu aliado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si él puede hacerlo. Si él puede comer tanto lo que come, ¿no? Y además entrenar, ¿por qué yo no? Dije, yo nunca me he metido a un gimnasio. Nunca he tenido una dieta. Pero pues lo voy a hacer, ¿no? Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Y ahí yo decidí, desde que empecé a hacer mis videos, empecé la primera vez en mi vida que hago una dieta. La primera vez en mi vida que entreno. Y además hago esto. Vamos a ver qué tal. Y hasta ahorita, pues, así la llevo. Qué chido, güey. Sí, ¿no? Está chido. Y mira, y además qué chido que pudiste transformar algo que te estaba haciendo mal. Eso tal vez es un trastorno de gordo y no alimenticio, pero la neta es de que a mí también eso de... Estaba gordo y tenía esos problemas y de su autoestima y la chingada. Pero, güey, ¿cómo me mamaba la comida, güey? Te mamaba, ya no. Bueno, me mama la comida. Realmente sí es algo que a mí me gusta un chingo, güey. O sea, me gusta, disfruto un chingo el hecho de comer, de cómo preparan. O sea, todo eso que dice Ale también... Yo también, güey, neta, es algo que digo... No mames, qué perro. Yo te estoy salivando, güey. Yo no te voy a decir... Ahí, por ejemplo, sí es muy cabrón también la relación que se puede llegar a tener con la comida. Porque en el caso mío, por ejemplo, en mi familia, solo mi bisabuelita era buena cocinera y mi abuelita y mi mamá no eran tan buenas cocineras. Y entonces digamos que para mí el rollo de la comida siempre fue como... ¿Mejorarlo? Más que mejorarlo durante mucho tiempo, fue como un protocolo de... Pues hay que comer porque si no te mueres. No, o sea, como que no comía casi nunca comidas... El cojo es igual. ...chidas o así. ¿El cojo es igual? Porque no había comidas chidas. Y eso lo descubrí ya grande que decía... Claro, la banda que le late comer es porque en su casa tenían comidas chidas muy seguido. Porque yo hasta le digo a Fanny, de repente le digo... Hay veces que me gustaría... No siempre. Hoy en día ya aprendí a disfrutar la comida y me gusta cocinar y entonces disfruto ese tipo de cosas. Pero sí hay días en los que digo... Me gustaría nomás hoy tomarme una pinche pastilla y olvidarme de tragar el resto del día. Sí, pues a mí me pasa muy seguido eso. Así, güey. Hay veces... Yo tengo que comer porque entreno. O sea, literalmente tengo que llevar un control de todo lo que hago. Tengo una dieta muy estricta. Pero hay veces en los que después de hacer tantos retos quiero estar hasta uno o dos días sin comer. O sea, literalmente no me da hambre en todo el día. Nada más como porque tengo que hacerlo. Pero sí, no quisiera comer todo un día mínimo. Sí, no. Es que la relación es esa. Y yo con la comida durante mucho tiempo pues es como que me daba igual o como así disfrutaba y eso. Lo aprendí a disfrutar ya de grande como que todo lo que implicaba ese rollo. Ahora a mi hija pues yo le quiero transmitir como ese gusto también de decir la comida también es algo disfrutable. Pero justo eso, que tenga una buena relación con la comida. Que no sea así de verla como... Como dices, como un enemigo o así. Pero lejos de que tu mamá o en tu casa había comidas chidas creo que tiene que ver mucho también con la personalidad, güey. O sea... También, también. Sí, creo que tiene que ver mucho con el gusto. Cada quien tiene como esos gustos desde ocultos, gustos por algo. O sea, hay gente que le mama dormir, güey. O sea, hay gente que dice no mames, a mí me mama dormir y yo quiero dormir. Te voy a dormir todo el día. Lo haría y la chingada. Ahí mira, ve su carita de Alejandro Chaparros al azar. Pero... O sea, a mí me gusta dormir pero no podría dormir todo el día. Pero sí conozco bandas y... Y la neta, yo hay veces que digo puta, creo que estoy durmiendo demasiado poco. O sea, porque yo digo, güey, necesito estar... Quiero hacer algo. O sea, yo siento más como hiperactivo de güey, ya, vámonos. ¿Tú cuánto duermes al día? Pues ahorita sí he dormido bastante pero seis, siete horas. Y es lo que creo que duermo bastante pero en realidad... A mí el vicio ese sí, mire, pónganmelo y me lo... Ándale, hay gente que... Bueno, también hay mucha gente que deja el alcohol y hay mucha... Esperanta, yo me mama... Me mama el alcohol que se haga meme esto. Me mama chupar, güey. A mí también me late un buen al alcohol. La neta, güey. Pero sí tuve que cambiar mi... Porque yo con el alcohol, por ejemplo, yo muchos años yo empecé a beber a los catorce, güey. Sí, de manera continua como a los quince. Que era cada ocho días, cada ocho días y luego empecé a tomar más, 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 más. Mi aguante se volvió más... Más amplio cada vez. ¿También bebe mucho? Sí, mi compa que me ayuda a grabar. Fíjate que tenemos varias anécdotas con él. Una vez me lo llevé a Monterrey. Ya estaba bien borracho y me costó despertarlo. Ya me lo llevé a un video y le estaba temblando las manos. Miren, eso estaba bien. ¡Qué bien crudote, güey! ¡Qué bien pasado! Hay gente que le gusta fumar, por ejemplo, güey. Sí, también. El tabaquismo. El tabaquismo. Yo como envidio a la gente, güey. O sea, es malo. Es un vicio horrible el tabaquismo. Pero como envidio a la gente que fuma un putero, güey. Y que le vale madre, güey. Por ejemplo, güey. Yo tenía un maestro en la carrera. Hijo de perra, ese güey se fumaba. Cuatro cajetillas diarias, güey. De pinches delicados sin filtro, güey. Cuatro cajetillas. Y así prendía. Todo el tiempo estaba con un cigarro en la mano, güey. Muchos así se le iban apagando nomás de estar dando clase y la verga. Pero, güey, fume, 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 güey. Güey, hasta la gente ni fumana, ¿no? O sea, que es güey. Oye, que esta Yuri, güey, decía eso, güey. Ah, sí, que Yuri. Porque te ubicas a Yuri. ¿Cuál Yuri? No, no creo que la ubica. Todo el mundo conoce a Yuri, güey. No creo, güey. Tiene 22 años, mamón. Pero todo el mundo ha cantado la canción de... Ah, Yuri, sí, sí. La de la maldita primavera. Sí, sí, claro, güey. Bueno, ella decía que ese era su... Que era su vicio, güey. Que le gustaba. Así que veía a un cabrón y decía... Vio hace poco una foto de ella así con otros cuatro güeyes. Dije, seguro se cogió los patas. Estaba ahí Luis Vigel. Ah, no, sí, claro. Se lo recogió. Sí, 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 le vi la foto. Ya sé qué foto es. Pero eso también puede convertirse en un trastorno. O sea, la gente que es adicta al sexo que de repente ya no la pasan tan bien. O a la chaqueta, güey. Nada más. Lo que me contabas, Alex. Ah, sí, luego. ¿También es adicta a la chaqueta, güey? No, no. Para nada. ¿Cuántas veces te la jalas en un día normal? No, pues no. ¿Nunca te la jalas? No. ¿No te descompensas? No, tengo relaciones. Si es muy estricta a su dieta, no más. Bueno, los deportistas de alto rendimiento, sí, güey, está prohibido tener relaciones hasta que compitan. Pues mira, lo de las relaciones, no. Pero sí he visto lo de... Es que la masturbación es muy distinta a las relaciones. Al final, cuando te masturbas, pierdes rendimiento cuando entrenas, sí. Pero tener relaciones sexuales, no. Pero es... Pero es lo mismo, güey. No, de cierta forma... Te descargas. Bueno, pero sí hace falta, ¿no? Así, pero... Pero fíjate que masturbarte sí afecta tu rendimiento. A ver, chaparro. Pero ¿rendimiento para qué? Por eso luego el chaparro... Si en un momento ves esto durmiéndose, güey, es porque se la jala bien, cabrón, güey. Pero me la jalo en la noche, güey. Pues sí, pero peor de rendimiento. Después de jalártela. Un chingo de sueño, ¿no? Sí, güey, güey. Siéntese así tranquilito. Imagínate. Había veces, güey, que se dormía con un pito en la mano, güey. Sí. Bien dormidito, güey. Lo dejé de hacer cuando me... Así, en mi frente decía... Ahora esto... Qué suavecito tengo aquí. ¿Qué pasó ayer? Sí, no, pero a ver. Bueno. Pasando el rollo de los trastornos y demás. Empiezas a dedicarte a este rollo. Supongo que investigas al respecto de... O sea, es una técnica, ¿no? O nada más es de que comes un chingo y ya... Ya, pues ya a partir de eso yo ya tenía la técnica de cómo... Con lo que yo hacía los atracones de comer así rápido, rápido. O sea, de allí yo tomé un... Es como, se puede decir, como una habilidad. Pero agarré de algo malo, algo bueno, ¿no? Entonces, al final salió bien. Pero sí pasé muchos años. O sea, no es como un entrenamiento así como de karate. Así que tienes que... Te podría decir que sí he aumentado mi capacidad de comer. Y que sí, sí. Ya después de hacer tantos retos, ya sé cómo hacerlos. Es que se me complica más en un reto y todo. Obviamente sí considero cosas. Pero como tal, la técnica y eso, pues ya es algo que yo tengo. ¿Cuánto es lo máximo? O sea, grabado o por fuera que has comido en peso, güey. Pues yo creo que el burrito de dos metros de ahí, de los del TEC. ¿Dónde fuiste? ¿Burrito de dos metros? ¿Te comiste todo un burrito de dos metros? El burrito de dos metros. Me lo acabas de comer. Güey, no mames. Yo me llevé esa madre y me duró en mi casa semanas, güey. O sea, eres como Homero, güey. Que ya se tiene así su pinche sándwich todo hecho. No, le di a mi papá, comimos, cenamos, desayunamos, comimos burrito, güey. Está muy grande ese burrito. O sea, y toda mi familia, güey. Y fíjate que a mí no me gustan los burritos. Creo que sí es una comida que sí digo, nel. No, no has probado chidos. A lo mejor no he probado chidos. Pero los que... Ah, yo sí he probado unos que otros chidos. No, retiro lo dicho. Sí me gustan los burritos. Pero uno que otro no gustan. Una disculpa, burritos. Por favor, dile chingú agua. Burritos, discúlpenme, pero es que me acordé de unos bien culeros. Sí hay culeros, pero esto está chido. Cuando fuimos... Sí. Oye, y entonces cinco kilos en una sentada. Sí, y fíjate que esa vez estuvo bien chida porque yo había ido un año antes a comerme el de un metro y me lo acabé en siete minutos. Entonces dije, no se me hizo tan pesado. Yo siento que estimando otro ya pues más fácil, ¿no? Entonces fui con el dueño y le digo, oye, déjame hacer el de dos metros ahora, ¿no? Para un video. Dice, va. Dice, ¿cuándo viene? Le digo, pues mañana me da una vuelta. Va, que voy al otro día que lo están haciendo. Y dije, a la madre, ya me estaba arrepintiendo. Está gigante, güey. Neta, así se mama, güey. Y ya cuando lo teníamos... Güey, dos metros, mamón. Son como tres chaparros al azar, güey. Más o menos, güey. Por mucho que estuviera así, güey, flaquito, que me imagino que no está así, flaquito. Es un putero, güey. Sí, estaba viendo algo ese día. No saquen memes de conmigo haciendo esto. Ya lo está tomando fotos, güey. Ahora sí tomas fotos, güey. Oye, pero fíjate que hay algo que sí me gustaría platicar. ¿Qué pedo con el desmadre de la taquería, cabrón? ¿Has visto ese de la taquería, no? ¿De qué de la taquería? Sacaron un beat donde está el minero diciendo, oigan, pues ya no estamos acabando el reto de los 70 tacos, ¿no? Pagan 500 pesos y la cuenta y así. Entonces, oiga, pues ya acabé. Y el taquería le dice, pues no, pero tiene que comer 70 tacos. Le dice, pues por eso ya me los comí. No. Se hizo de la vista gorda, sí. No, no. Pero le dice, pues lo tengo grabado. Dice, no. Y entonces ya se hace ese pendejo así como de, ¿qué es este chavo conmigo? Y se va. ¿Qué es este chavo conmigo? ¿70 tacos? Así como preguntándole a alguien. A ver, güey, ¿quién? Y así iban como siete personas. Pero justo lo vi en la última peda de Ale Minero. Le pregunté ese clip porque yo decía, ya vi esto, ¿no? O sea, sentía que ya había visto esto, pero que era muy de moda. Y sí me lo confirmó que tenía un año de haber pasado. Poco más de un año. Aquí lo curioso fue que me parece que el primer... Pero a ver, cuéntanos qué pasó. A ver, vamos a... Por partes. Eso fue hace un año y dos meses, me parece. En ese tiempo yo apenas iba empezando con mi canal, ¿no? Entonces yo venía de grabar un video y era de noche. Y le dije a mi amigo, le digo, ahí tienen un reto. Yo he visto que tienen un reto de comerse de los 70 tacos, ¿no? Y dije, vamos a preguntarle si nos dejan hacer un video, ¿no? Les fuimos a hablar de qué iba nuestro canal, lo que íbamos a hacer y todo. Venimos mañana a hacer el video. Ah, no, ¿qué va? Hasta pedimos permiso un día antes. Fuimos a avisar. Y le digo, bueno, ya, regresamos mañana. Vamos al otro día como a las 3 de la tarde. Porque se queda de camino para tu cantón, ¿verdad? Sí, como unos 30 minutos. En ese tiempo, pues, nosotros nos movíamos en transporte. Entonces eran como unos 30, 35 minutos en la combi. Y ya, este, llegamos y les dijimos que íbamos a hacer el video y todo. Ah, sí, no hay problema. Ya empezamos a hacer unas tomas de los tacos y todo. Ya comenzamos. Los videos en ese tiempo, pues, duraban muy poquito. Eran como unos... Aparte de que, pues, lo hicieron corto por eso también. Duró como unos 6 minutos. Me acercó, le pedí los 70 tacos. Le dije que así podían. Hasta le preguntamos por el reto. En el video se ve como le preguntamos por el reto. Le dijimos que si nos preparaba los tacos y todo. Ya nos puso los 70 tacos. Incluso yo puse el cronómetro y todo. Ya me lo estaba comiendo. Hasta estaba viendo que estaban grabando. Y ya cuando acabe, le digo al señor. Porque ya no... Me estaba viendo y de repente ya como que ya no me estaba viendo. Le digo, ya terminé los 70 tacos en tanto tiempo. Ah, ya... Le hace una cara de sorprendido. Ah, ¿ya te los comiste? Y le digo, sí, pues, ya está el tiempo. Y dice, es que no te vi. Y le digo, ¿cómo? Le digo, pero si ya le había pedido los 70 tacos. Y dice, híjole, es que no te había visto. Y en eso su esposa vio. Y dice, no, no, así no se vale. Porque te teníamos que grabar para nuestra página de tacos. Y le digo, pues, es que no me dijeron eso. Le digo, y aquí tengo el video. Le digo, si tienen problema, les enseño el video sin problema. Y se ve cómo me comí los tacos. O sea, no, es que así no son las cosas. Y ahí el señor ya no dijo nada a su esposa. Hasta ese día sí se portó muy, muy grosera con nosotros. Y le digo a Dani, le digo, a ver, espérate, vamos a ver qué pasa. Ahí cortamos la grabación para hablar con ellos. Y ya me dice el señor, no, es que no te lo puedo hacer válido porque tenemos que grabarlo. 500 pesos. 500 pesos nada más. Era el premio, güey. Le salió más caro. Le salió más caro no dar el pinche. 500 pesos, güey. Ahora. Porque la banda sí se, o sea. Oye, ¿qué pasó con los tacos que te comiste? Esos te los cobraron. Ah, y me los cobraron. Aparte, sí, sí me cobraron todo lo que consumí. Y te hallaba la cuenta por 70 tacos. Así, no que no, déjale su pinche madre. Ah, chinga, ¿por qué dice que...? ¿Cuántos tacos te cobró? ¿Cuántos tacos te cobró? ¿70 tacos me los cobró? ¿Te cobró 70 tacos? 70 tacos y un refresco es el reto. Y me cobró todo, todo me lo cobró. Ah, ¿te cobró los 70 tacos? No, sí se mamó. No, mami. O sea, dice, no, no creo que te hayas comido tacos. ¿Cuánto es 70 tacos? Lo de 70 tacos. Ah, chica. No, pues no, que no me lo hubieras dicho. No, entonces fueron 45, perra. No, no, hay algo más curioso. Cálmate tú, chaparro. Es que sí me emputa, güey. Que traten así a mi ídolo. No, mano. Una señora de 72 años, ¿cómo lo va a decir? Que chinga su madre la señor. No, y lo peor de todo es que después yo le dije a... Mi amigo se enojó con el que iba a grabar, con el que siempre grabo. Me dice, no, dice, es que no se vale. Hasta les venimos a preguntar un día antes. Y le digo, pues es que aparte yo ni siquiera sabía que tuvieran páginas. O sea, me meto, tienen una página, pero no tienen ni un video, ni nada de publicaciones, nada. Nada. Nada más no quisieron pagarte 500 pesos. Ya, le digo, está bien, le digo, déjalos ya, le digo. Y dice, ya nos vamos. Le digo, no, le digo, vamos a hacer una cosa. Pues al final es contenido que grabamos. Voy a cagar. Que se chinga. No. Iba a cagar en mi casa, ahora les cago aquí, hijo. No, pues me fui a un ladito. Cagar 70 tacos, no, pues no ha de ser cualquier cosa. Generalmente no hago esto en los restaurantes, pero hoy sí. Lo que pasó fue que me fui a un lado, al lado de la taquería, hay como una de carros, no acuerdo qué agencia es, y yo me puse a un lado y dije incluso que todo iba bien. Platiqué cómo fue todo, mi experiencia. Dije, para hacer tacos tan baratos, pues están bien. O sea, di una buena reseña, pero le dije que lo único que no me parecía es lo que pasó. Y también mencioné que no me gustó el trato que nos dio la señora, porque al final nunca hablamos grosero con nadie, y ella sí se portó muy grosera. ¿Cómo se llama la taquería? Karina, tacos Karina. Están ahí en Santa Marta. Y de hecho, yo hasta tenía dudas de subir el video. ¿Por qué? Porque en ese tiempo mi canal todavía no despegaba mucho, y esa taquería tiene videos de Coreano Vlogs, de Yulay, y de otros... ¿Lalo? Lalo, Lalo, Luis Herreras fue el primero que lo subió, fue con Cosuesi. Ok, tiene tres videos así en YouTube. Son muy virales los videos de esos. Sí, porque valen un peso, güey. Unos tacos de un peso. Y pues todos ahí, ¿no? O sea, la verdad tenía buenos comentarios y todo. Yo le dije a mi amigo, si subimos el video a lo mejor ganamos hate. Le digo, pero al final no es nada malo, simplemente es algo que pasó, una experiencia que tuvimos. Entonces le digo, hay que subirlo. Ya lo edité y todo. Curiosamente, en ese tiempo, mis videos no pegaban tanto, pero llegó a 700 mil vistas, y ya, hasta ahí se quedó. Pero ahorita, después de un año, TV Azteca vio el video y lo quiso publicar en las noticias y pum, para arriba otra vez. Otra televisora vio oportunidad, lo subió, los periódicos... No, en páginas, güey. Páginas de periódicos, todo. Bueno, es que ahora también, 500 baros son 500 tacos, güey. ¿Cómo? Pues de la doña. ¿500 tacos? Si los dan al taco a peso... No, 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 solamente los dan... Es que... También ahí vino una gran polémica, te voy a decir por qué, güey. Que hasta yo salí embarrado de esa madre, güey. Resulta ser que Lalo hizo un video con Josueci y fueron a esos tacos. Porque creo que los miércoles o jueves valen un peso. No es por uno, entonces es un peso. Entonces, ¿qué día es? Bueno, un día de la semana. Miércoles. Miércoles. Resulta ser que va Lalo, va con Josueci, hacen el video y tan tan, ¿no? Tacos de un peso y les fue, la verdad, bastante bien. Después de ahí fue Yulay, güey. ¿No? Yulay hizo el video y salió el video y tan tan. Entonces, alguien empezó a escribirle a Lalo. Ya te están copiando las ideas, güey. Ya te están copiando las ideas. Ya te están copiando las ideas. Le escriben a Lalo. A Lalo y cerrarás. Entonces, Lalo repostea un mensaje que dice la gente, ¿no? Con el video de Yulay. Y pues así, pues es que como que ya se quedó sin ideas. Una cosa así como tirándole. Pero yo creo que cotorreo. Sí, era cotorreo. A Yulay. Yo lo hablé con él. Era cotorreo. Era cotorreo. O sea, pues también yo conozco a Lalo. Pues Lalo, así pone así como de ya se les está acabando las ideas a Yulay, ¿no? Para subir. Entonces, Yulay, desde su cuenta, como que sí le ardió, güey. Y sube una historia a Yulay diciendo, bueno, este Lalo que se cree que ya nadie va a poder hacer videos de tacos o qué pedo y la chingada. Bueno, nunca dijo Lalo, Elisa Raras. ¿Y quién es el otro pendejo que hace videos de tacos? ¿Quién es el otro pendejo Lalo y otro pendejo que hace tacos? Y luego la gente, yo así, un día normal así, ay, 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 voy a checar mi Instagram a ver qué. Chingas a todo tu madre. Chingas a tu madre, pinche mamón de mierda. Porque nadie puede grabarte videos de tacos, pinche mamón, ya te creciste un chingo, ya no eres ba... Y yo, guau, 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 qué pedo, no, qué pedo, qué está pasando, pero así un puto... Y yo, no mames, qué pedo, ¿no? Después de ahí, alguien, o sea, como en buen pedo, me escribió, oye Lalo, tú le dijiste eso a Yulay y me manda la historia de Yulay y yo, no, güey, no mames, yo ni soy ese, güey, pues yo ni grabé los videos de un peso. Hasta la resumieron a YouTube en shorts. Ah, güey, y todo mundo a mí, hasta la fecha, me sigue mamando diciéndome que pinche mamón, que ya no soy barrio, que por qué... Y yo, güey, no soy yo, de hecho le escribí a Yulay, güey, y le dije, oye, güey, no seas mamón, dile que es Elisa Raraz, güey, me están chingando a mí, güey, me dice, ay, perdón, mi Lalito. Es que estoy en Estados Unidos y no me puedo regresar porque me fui con un peso. Déjale hago la recarga de a 20, pero como nada más traigo un peso... Ahora que me pueda regresar. Sí, güey, me dijo, no, sí, no es para ti, güey, no el coto. Bueno, hasta la fecha yo sigo embarrado de justo de ese lugar de tacos. ¿Qué pasó? Con Cacos Karina, que después de ahí, o sea, un chingo de gente también, cuando se volvió a hacer viral esto, le empezó a reclamar a Tacos Karina, ¿verdad? En la página de Facebook le empezaron, No, no solo en Facebook. Le sale de llevar hate bien machín, ¿no? Vete a la página en Chrome, o sea, en Google, buscas Tacos Karina, las opiniones de las personas y comentarios bien pasadotes, pero pasadotes. Y al final, no era mi intención, pero algo que hicieron las televisoras, por ejemplo, TV Azteca cuando lo subió, una, no me dieron créditos por el video, solo dijeron un youtuber. Además. Eso sí me molestó, porque dije, ni siquiera se tomaron el tiempo de poner créditos, ¿no? Del YouTube, aunque sea Ale Minero, ¿no? Que dije a mí, mi nombre, solamente dijo, un chico o un youtuber pusieron, se fue a comer tantos tacos y lo empezaron, o sea, lo hicieron a modo de manchar más a la taquería. En ese momento, yo mi intención lo que no quería era como que mostrar algo malo, solamente dije, bueno, no me gustó esto y ya, hasta ahí. Pero ellos sí lo recalcaron y lo pusieron de forma que la gente tuviera todavía más hate y ahorita pues subió el canal, el doble de lo que tenía de vistas y las opiniones que tiene en Google son pésimas, pésimas para... Un inocente chico iba con una ilusión. Sí, hay videos así. Sin saber que se enfrentaría a un demonio hecho mujer. No, pero sí hay estas reacciones de eso, ven el video y todo y las reacciones de las personas. Pero puros españoles, joder, tío, que mira que se me hace esto inaceptable, porque que yo lo he visto y me encantaría ir a México, mis hermanos. Así va reaccionando. Todos los que reaccionan son españoles, güey. Todos son españoles, güey. ¿Sí o no? Sí. Todos, güey, joder, hombre. Que los tacos de Ingrid y este tío que ha venido con la mejor intención. No sé por qué me recordó Joe. Ah, échale el burger. Oye, y lo que más trabajo te ha costado comer que tú digas, a lo vergo, sentí que no la armaba con el reto. Yo creo que el burrito es lo que más me ha costado, es lo más pesado que he comido. ¿Y el aguachile más picoso del mundo? Ahí te voy a, yo te voy a dar un contexto de eso que me asustó, güey. ¿Qué? Eso que te voy a contar, güey. Literal me asustó porque cuando yo fui a hacer el aguachile más picoso del mundo, conocí al señor, al dueño, muy buena onda, ¿no? Un ruco a toda madre. De hecho, me regaló salsa y la chica. Voy a toda madre, pinche rojo. Entonces, siempre hemos tenido buena comunicación y cada vez que voy a Tijuana me regalan más salsa porque eso sí está, pues está cagado jugar con esas madres para la gente, güey. Bueno, entonces un día por ahí de las once y media de la noche, güey, yo ya estaba medio acostado y me empieza a sonar mi teléfono, güey. Y yo, ah, cabrón, es el de la misteriosa. Le contesto, ¿qué pasó? Me dije, ¿cómo estás, Lalo? Don Pedro, no me acuerdo cómo se llama. Don Pedro, sí. Don Pedro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Don Pedro? Bien. Oye, fíjate que, este, te quería preguntar sobre tu amigo Ale Minero. Y yo, ¿qué pasó con él? Me dice, no, no manches, es que vino a ser el aguachile más ticoso del mundo. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, no hombre, ese muchacho se andaba muriendo ahí. Sí, el chile, sí. Se andaba muriendo. sí, sí, yo le decía, ya, ya estuvo, mijo, ya, ya, mijo, ya, ya, ya no, mijo, aquí, déjale. Y seguía. No, y me quedé con el pendiente. Nunca me paró. Mamá, no. Mamá estaba grabando para su página. Bueno, pues él en su mente decía, güey, ya párale. Ya párale. Él me dijo así, me dijo que él te dijo ya hasta donde puedas o a lo mejor él lo decía. Ah, me dio recomendación antes de empezar el reto. A lo mejor si te decía y no escuchabas, güey. Antes de empezar el reto sí me dijo. No, se tiene que ver, se tiene que escuchar en el video. O sea, sí o sí. Ah, bueno, por eso, si te lo dijo, se tiene que escuchar sí o sí. Pero, pero, pero neta me espantó. Te escribí inmediatamente ese no, güey, así de güey. ¿Qué pasó, cabrón? Pues me está hablando don Pedro de que te estabas muriendo. Porque es que, obvio, al señor le genera vistas, pero si un cabrón se muere, también se le va a su negocio, güey. Por mucho que firme es una responsiva y su puta madre. O sea, literal, su lugar se le va. quién sabe, a ver si a mí me mata, ¿no? Y vas y te chingas. No sé, güey, pero en lo que pasa el semefo y un chingo de mamadas, güey. Bueno, ese día sí bajan las ventas, güey. O sea, también. No fue ese producto. Sí, pero bueno, tan solo el de la torta de la villa ya lo clausuraron, el reto ya no lo tienen. Ya no lo tienen, güey. Sí. Ni el de, tampoco que hiciste el del mercado de Pantlán. ¿Cuánto ya no lo tiene? Pantaco. Ya no lo tiene. Creo que ya no lo tiene, Pues Christoph y Tony Dalton, güey, cuando, cuando estaba, el que hicieron. Se murió, güey. Si los ubicas. Sí, los de Jaca, sí. No, no, aquí tenían el. Seaban, no te, no te equivoques, no te confundas, algo así, güey. Y era, en un antro hicieron un reto de ver quién se tomaba más shots de tequila, güey. Ah, sí, sí, y un cabrón se tomó treinta y tantos, güey, y le dio una pinche congestión. No, no le pasó nada a ellos, pero cancelaron su programa, ¿no? Por eso. Cancelaron ese programa. Y de hecho, ese no lo subieron, ¿no? Segundo lo que. No, ese fue un capítulo prohibido. No, sí lo subieron y lo quitaron, ahorita ya no estoy, sí, pero sí lo transmitieron. Capítulo prohibido. Pero, pues sí, güey, es que también, pues creo que debes de saber un poquito los límites de tu propio cuerpo, ¿no? Pero, o sea, sí fue inesperado para ti el picor. Es que yo había hecho retos de picante y yo me di cuenta. Sí, es que sí veo tus videos, güey. Yo recuerdo que mi primer reto de picante, si no mal me equivoco, fue el de los tacos de Nesa, los calientes. En ese tiempo yo fui, porque me lo pedían mucho, dije, a ver, qué tan picosa está la salsa, nunca he hecho uno de picante. Ese día fui, te tienes que comer diez, pero están calientes y la salsa está picosa, pero como no te imaginas. Tan de la verde. ¿Y en cuánto te los tienes que comer? No te da tiempo, tenías que acabártelo sin agua, sin agua, sin refrescos, sin limón, así nada más como te los dan. En total yo me comí ese día seis y yo ya me dolió el estómago y ahí la dejé. Después empecé a hacer otros retos y me di cuenta que fue aumentando también mi capacidad de picante. Después regresé a ese negocio y ahora sí me acabé los diez y ya no me pasó nada. Dije, bueno, entonces ahora voy a Guadalajara a probar los chilaquiles más picosos y no me picaron. Y luego fui a... Y después tenéis comer, güey, justo lo que les de estos güeyes. Y fíjate que, aunque estuvieron picosos después de un reto, hasta los disfruté. Me gustó mucho el sabor que tienen del habanero y el chile fantasma la comí. A ver, te comiste la hamburguesa más picante, ¿no? No, güey, no pica nada. No, espérate, los chilaquiles... Está buena. Siempre me gustó tanto. A mí se gustó. O bueno, fue porque me la comí muy rápido que dije, ah, bueno, están como... No sé, fue más la textura de que estuvo muy suavecita porque luego me tocan... Se deshace toda. Sí, me molesta a mí de los retos donde las hamburguesas están muy, muy tiesas. O sea, digo, nada más me lo paso así y digo, ay, no, no puedo. Pero esa estuvo muy suavecita entonces me gustó. En los chilaquiles más picantes, a pesar de que tú ves que no comí ni madres, güey, ese día fui... Tenía un tío que estaba en el hospital, en el civil de Guadalajara que es público. No mames, fui corriendo a cagar, güey. Explosivamente. Escopetazo. Güey, no tienen... ¿Aplicaste escopetazo? Escopetazo y no tienen puerta a los baños, güey. Y no había papel, cabrón. Todos ubicamos el escopetazo. Sí, escopetazo, güey, gacho, güey. No mames, yo... Pero te lo juro que yo platicaba con el del taxi diciéndole, no, sí, mi jefe, vengo de aquí. Uy, no, está bien picante ahí la chica. Y yo decía, ya por el hijo de su pinche. Cagando, don. Si le estoy diciendo que de ahí vengo, ¿por qué no le pisa? Me estoy cagando, don. Neta me echa a correr, güey. O sea, nada más le diste las tres que aparecen en el video. Tal cual, lo que viste que comí, o sea, eso, y no mames, cagué, su puta madre. Fíjate que ese día que yo fui a Guadalajara, yo siempre voy a otro estado específicamente por un reto, Pero para aprovechar, busco otros videos, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo fui precisamente por los chilaquiles. Vi tu video, vi el video de Cristian, o sea, de todos, y todos ponían una reacción, pero yo traía un montón de miedo. Llegué y dije, ay no, ¿cómo me va a ir? Me dieron los chilaquiles hasta en el video se ve mi reacción, como que me saqué de una de que no me picó. Le doy otra y como a la cuarta me empezó a picar, ya me empezó a picar, pero empecé a comer así, así, y ya dije, o sea, sí pica, pero siento que sí aguanto y me lo acabé así y hasta los disfruté mucho. No, con el del aguachile, sí te dije. Yo dije, yo como, yo hice todos los que me pidieron en el canal, dije hasta ahí. Luego llegó el último que era el del aguachile, ese me lo pedían mucho, pero decían que estaba muy pesado, entonces dije, ah bueno, voy a ir a Tijuana, voy a ver qué tal está. Esa vez yo armé cuatro videos, estuve cuatro días en Tijuana y me acuerdo que dejé ese para último, porque dije, si me pongo mal no voy a poder armar los otros videos, entonces dije, bueno, a ver qué tal. Ya organicé, allá hay un chico que era food y también de ese lugar, entonces me apoyó con algunos negocios que estaban allí. ¿Quién? Ya fue. ¿Cómo se llama? Es que no es muy, no es muy viral su contenido, pero es un chico que conocí en un lugar que vende papas fries, es un food truck, ¿cómo se llama? No, no lo olvidé, pero él tiene mucha relación con todos, todos los foodies de ahí de Tijuana, entonces me echó la mano hasta con Don Pedro de La Misteriza, porque yo le mandé mensaje y no me contestó. Ah, dices mi amigo, diserta, le hablamos todos, ya organizamos un día. Ya llegó domingo, me acuerdo que era el día, ese día yo iba a volar de regreso en la noche, dije, bueno, hago el video, voy por mis cosas, ya me voy. Ya llego como a la una, ya hablo con Don Pedro, ya más o menos me explicó qué onda, hacemos el video, y en el momento del aguachile dije, pues a ver qué tal me va, ¿no? Lo empiezo a comer, pero ¿qué te crees que ese? Desde la segunda morida ya sientes el picor horrible y algo que tiene, que te dice Don Pedro desde un principio es que sientes que se te cierra la garganta, o sea, sientes que se te empieza a hinchar la garganta, se te cierra y como que no puede respirar bien y ya me concentré, estaba respirando lo más que podía y hasta se le empecé a comer y comer y comer. Acabé de comerlo bien enchilado y luego, luego se me puso todo esto muy rojo, nunca se me había puesto así tan, tan rojo. Se ve en el video. Después, pero aquí va algo, aquí va algo que no, no se ve en el video y que nunca he contado más que a mis amigos. Yo me fui al baño, fue donde me eché agua y a partir de ese momento yo le dije a Daniel, le digo, me siento muy mal, le digo, nunca había sentido un dolor de estómago tan, tan horrible. El dolor fue tan, tan intenso que me tiré al piso del baño. Estaba en el baño así retorciéndome de dolor como no te imaginas. Ahí está, pues me dijo Don Pedro eso, güey. Me dieron un... Don Pedro sí te vio o le platicaste o qué. Le platicaron, porque eso fue lo que me dijo mi hijo, estaba aquí retorciéndose. Luego me llevaron un yogur frío y ya, y un agua y ya como que me lo estaba comiendo y dije, pero no estuve así media hora, se me iba tantito y regresaba el dolor horrible. Luego ya estuve en una calle tirado y ya dije, no, ahí estaba en una banqueta así esperando que se me quitara y no. Llegué a una farmacia como pude con un riopam y todo y yo dije, bueno, voy a intentar, a lo mejor si intento vomitar o algo, ya con eso ya se me quita, pero no, no podía. Dice, ay no, no se puede, estuve así como una hora con el dolor de estómago y hasta le llamaron a una ambulancia, pero ya cuando llegó la ambulancia ya me sentía bien y ya era tarde y me dice mi amigo, dice, ya vámonos y le digo, no, tenemos que acabar el video y me dice, no, dice, porque, ¿cómo estás? Dice, vete a descansar y ya vamos al vuelo en la noche. Le digo, no, le digo que valga la pena esto, aunque sea, no, mínimo que valga la pena mi sufrimiento y yo era de que me paraba tantito y todavía sentía el dolor así en el estómago, ¿no? Y decía, bueno, me paro, lo que pueda grabar, me siento tantito, se me quita y así estuvimos como una hora. Ya después ya nos fuimos, ya llegamos y ya me sentía mucho mejor. Hasta eso ni siquiera, ahora sí que no pagué el detrás, no me, no me sentí mal después ni nada. ¿No? Solo fue en el momento, el momento. ¿No aplicaste un... No, solo fue en el momento del dolor. No, ese, la verdad es que mis, mis respetos para, para ese reto en especial, güey, la neta, sí, 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 o sea, pero es que, haz de cuenta, porque, para hacerte bien sincero también, yo conozco a mucha gente que pues realmente, finge un poco las cosas. ¿No? Donde, pica, 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 puedes hacer un chingo de caras con algo que, porque, ¿cómo saber si se está picoso para tu nivel, güey? Tú lo ves a través de los, de alguien y dices, ay, güey, o un extranjero, normalmente cuando hace retos, pues, o sea, finalmente uno está en la duda de, ah, le picó un chingo, pero no sabes realmente si le picó un chingo. Y creo que es algo que atrae de los retos que hago, porque al final sí tienen una opinión honesta de lo que realmente es, por ejemplo, si hago otro reto de pasta, pues ya saben que hice otros retos más picantes. Ah, pues no, no pica. La verdad es que, por ejemplo, esas sopas coreanas que dicen que pican, hice un reto de comerme 15 y no, no me picaron, o sea. Ese de la, de la, de la misteriosa, la verdad, sucede algo bien extraño en tu cuerpo, güey, porque al momento de que, como es camarón crudo, como un aguachile, entonces tú lo, lo estás probando y el camarón realmente es muy, o sea, pues está suavecito, fresco y así. Entonces tú lo haces así, pero conforme va pasando, güey, empieza a calentarte así todo, todo el pedo donde sí, de pronto ya no sientes el picante en los, porque no te, no sé si les, bueno, obviamente a ti, pero si les ha pasado que a veces sientes el picante en los labios, en la lengua, en el paladar, o en la garganta, o así, o en el estómago. Esta madre, güey, o sea, te empieza a calentar así todo, güey, sientes como todo y hasta cuando lo, o sea, cuando lo pasaste, tiempo después, el estómago, o sea, un extranjero se muere si traga uno solo de esos camarones, güey, está, está bien de la verga, uno se muera, los extranjeros están cero acostumbrados al picante, pero güey, neta, y es que aparte, como va creciendo el dolor y como va creciendo el picante, no lo esperas, güey, porque hay, o sea, de hecho, también don Pedro siempre te dice, vas a sentir que poco a poquito, tú el primero dices, ah, no mames, no, están picantes, está madre, y es el segundo, y es, ah, no, cuando dices, ay, cabrón, qué está pasando, güey, y ahí es donde, oh, la verga, güey, y te empieza a llegar poco a poco, no, no es así que te llegue de un putazo, a mí se me hace horrible ese, ese reto en especial, yo de hecho, terminando el video, yo le dije a mi amigo, le digo, este es el que más me pedían, le digo, pero, pero que chinguen a su madre, de quién, la señora de la taquería Karina, así todavía, señora Karina, usted vaya, no te acordabas cada que trajaba, pero que chingas su madre, si me comí los 70, me comí los 70, pero no, ya tomé otra cosa, no, pues para ese tiempo, de hecho, yo ni me acordaba de eso, ahorita que lo hicieron viral, pues otra vez, no, pero en ese, bueno, yo terminé el video, te estabas concentrando en no morirte ese día, sí, no, ese día yo terminé, dije, bueno, este fue el último que me pidieron, pero para esto yo ya sabía, yo ya conocía algunas competencias, en Estados Unidos hacen a veces de picante, con Carolina Ripper, el chile más picoso, entonces, hacen competencias, que aceleran tanto su corazón, que han muerto de un infarto, entonces, Carolina Ripper, güey, Oscar, Carolina Ripper, la costeña, hace competencias en Estados Unidos, la costeña, la marca mexicana, hace, no, no, fíjate que ellos, a mí se me hace bien chistoso, porque se supone que nosotros, somos el de las competencias, es nuestros chiles y así, no, güey, están loquitos, no, en Estados Unidos es donde hacen las competencias, nunca lo hacen hecho en México, lo que pasa es que ven donde es el fuerte, saben que allá son las competencias de comida, y aquí en México no están muy organizadas, entonces, se van para allá, aquí casi no hay ese pedo de competencias, nada más hay una en el pinche gringo, aquí estamos desperdiciando un nicho bien cabrón, es que te voy a decir una cosa, hay mucha gente que es bien guaguaro, también, esa es la realidad, que creen que comen más, y la neta, a sus niveles, o sea, tendríamos que tener 10 sales mineros, para que sea realmente una competencia, porque si no, güey, yo en el tiempo que llevo, a lo mejor no nivel ale minero, pero así como competencia de comida, a nivel mortales, pues mira, fíjate que desde el tiempo que llevo, hay muchas personas que me ponen en los comentarios, yo desde un principio, yo como más que tú, yo como más que tú, y me he metido a competencias que han organizado, por ciertas cosas, o sea, en mi contenido, ah, pues quiero darme una competencia, me he metido como a 5 competencias a lo largo que llevo, y ninguna ha encontrado a alguien que coma así, o sea, si inscribanse unos que más comen, y yo esperando también, de hecho esperaba que me dieran así como batalla, para que fuera más emocionante, pero eso, que no se deje profesionalmente como tú, pero que sí coman así un chingo, a lo mejor estaría bueno, entre mortales, es que la cosa en Estados Unidos, es que ya es profesional, estaría bueno organizar una así de reto pollísimo, hablando de eso, hace un reto estábamos mencionando a Matt Stoney, pero hay uno todavía más pro, yo de retos de comida he intentado, de lo limpo así de los dragones, yo pensé que era Matt Stoney, a ver quién es, de Matt Stoney he intentado retos, y nunca he superado uno suyo, pero sí los he igualado en tiempo, y casi que he logrado sus retos, pero hay uno todavía más que se llama Joe Chess, no sé si lo he escuchado, es un señor que ya tiene, creo que 44 años me parece, lleva ganando la competencia de Nathan's, de Hot Dogs, de cada 4 de julio, y yo recuerdo que en un año, que fue su máximo que se comió de Hot Dogs, en 8 minutos, fue de 73 Hot Dogs, que se comió, y yo no entiendo cómo le hizo, ¿De Loxo? No, no, el nivel así de Loxo, los natans son Hot Dogs, los comimos en Estados Unidos, mamón, los grandotes así preparados, no, natans, los que estaban enfrente del museo, unos que vimos color verdecito, ¿cómo eran? son así, y tienen poquita cebolla cocida, o sea uno normal, normal o no, es muy famoso, esas son de las marcas más famosas del estado, 73 son un chinguero, tú lo ves en tiempo real, porque esa competencia, la transmiten en ESPN, en el canal de deportes, y lo ponen en diferentes perspectivas, pero al final tú lo ves, y te parece increíble, cómo agarra el Hot Dogs, y agua, y lo remoja el pan, y lo pasa, y lo pasa, y lo pasa, y ahí están tratando de comer los demás, yo creo que Matt se ha comido, sigue en una competencia, así como unos 50, 60 Hot Dogs, pero yo creo que, él es lo máximo que ha comido, 73, siento que es mucho, hay gente que se ha muerto, porque ya no hay espacio, es que lo malo es no saber tu capacidad, o sea, siguen comiendo, y de pronto ya, yo pensaba que como que se entrenaban, como que había alguna técnica, o algo como para, pues si vas aumentando tu capacidad, pero al final si, yo siento que es algo que ya traes, por ejemplo, ese señor tiene mis respetos, creo que es de las personas que más he visto que comen, y una chica que se llama Molly, no sé si he escuchado de eso, Molly no, es una chica bien delgada, pero delgada en extremo, está tatuada, y come rapidísimo, grandes cantidades, también, bueno, vi un video de Stick, que el reto fue, cuánto, cuántas kiosas se podía comer, cuántas kiosas se podía comer en, ¿qué? ¿dos minutos? No, más, como en cinco minutos, y se comió 60, un pedo así, de que se las come así, sí, yo también, eso me sorprende un chingo, las coreanas, asiáticas en sí, que comen bastante también, sí, comen bastante, güey, digo, hay retos que no, que no disfrutas tanto, pero seguro habrá alguno que sí disfrutas, que hayas disfrutado, yo tengo una sección, en mi canal, que es de abusando de los buffets, yo voy a un buffet, donde tienes barra libre, y yo muestro, si realmente vale la pena, porque he ido a buffets, que te dan un tiempo muy limitado, un precio alto, y pues, siendo honestos, ¿cuál es el más chido, que has visitado, buffets? Buffets, fíjate que hay una taquería, que no lleva mucho tiempo, se llama, asados la fortuna, es de tacos, y es de puros asados, y jabalí, y ya, ya sé, está muy, pero ese, o sea, buffets, yo pensaba que como la vaquita, o algo así, que hay de todo, es que si te soy honesto, fui a probar algunos buffets, de los que son conocidos como Silón, y todo eso, y, pues no, al final, sí se aprovecha bien, porque tiene, es tiempo libre, ¿no? pero ya hablando del tema de la comida, pues sí, no, no me gusta, porque cuando haces un reto de comida, pues comes tan rápido, que ni te sabe la comida, ¿no? Pero ya cuando hago este tipo de videos, donde ya me pongo a probar más la comida, y ver qué tal, pues si dices, no, no vale la pena, así como tal, así de buffets, que he comido ricos, pero no los he mostrado en videos, son los que he ido, por ejemplo, cuando fui a Mazatlán, donde me hospedé, tenía un buffet muy, muy bueno de barra libre, entonces puedo decir que serían esos, pero así como tal, uno que haya probado así, que en la ciudad, creo que no. ¿Y no te ha pasado así, que te vean llegar, y que digan, no mames? No, hasta eso no, no me ha pasado. Como de Humero Simpson, cuando así de... Que ya te pongan así, tú pico. Ah, me pasó solamente una vez, con los tacos árabes. Bueno, en taquería Karina, yo creo, ¿eh? No, creo que ahí sí, ya no te van a decir. Yo creo que ahí ya no. ¿Conocen los tacos árabes? Sí, claro, ¿Pero cuáles? Los que están ahí en Calle Delicias, por Bellas Artes. Ah, ¿pero cómo se llaman? ¿Conoces Cardinta de los Panchos? Cardinta de los Panchos, sí. Ahí en Calle Delicias, en Frentito está, en el piso de tacos árabes. Una vez hicieron un reel, donde el señor estaba buscando a alguien, que se comiera ocho de sus tacos, que están muy verdes, y pagaba mil pesos, ¿no? Todo bien en el reel, y le decían al chico que estaba grabando, que le trajeran a un gallo, porque andaba buscando a alguien, que se los comiera. Pero ya al final del video decía, tráiganme a todos menos al minero, ese güey se acaba todo, dice. Y a mí a veces me sorprende mucho, porque muchas taquerías, realmente, al ver lo que ha pasado con Ale, y lo que ha pasado con los retos, cuando regreso a comer normal, siempre, ¿cómo está, Lalo? Fíjate que tengo una idea. Le digo, a ver, ¿qué idea? Me dice, mira, quiero hacer un reto, de 50 tacos, y pago mil pesos, ¿quién se lo coma? Me han retado en eso también. Pero mi punto es de que, a la gente que tenga una taquería, con todo respeto, ¿no? Pues, gente como Ale Minero, si tú ganas, o sea, hay mucha gente que dice, ay, por ejemplo, a mí mucha gente me decía, y me dice, tú nada más vas porque te venden, porque te regalan tacos, ¿no? Realmente el negocio de que me regalen unos tacos, una cuenta de 100 pesos, pues no es mi negocio, ¿sabes? O sea, yo no podría vivir nomás de que me regalen los tacos. De hecho, tu cámara, mi cámara, realmente no vale lo de 100 pesos de una comida de tacos, ¿no? Cosas que no ven. Hay mucha gente que dice eso, o sea, Ale no vive de los retos que hacen, que los que ganan. Sí, de los mil pesitos que le pagaron. Mucha gente piensa que no. Porque su cámara, la gente que lleva el transporte, el avión, el hospedaje, o sea, todos los gastos que implica el viajar, el implica moverse en la ciudad, realmente esos son superiores a mil pesos. Entonces, yo a la gente que hace tacos, a la gente que me dice de retos, sinceramente le digo, mire, señor, o sea, no con todo respeto, ¿no? Usted puede hacer lo que quiere, es su taquería, ¿no? Finalmente. Yo digo que... Pero no mame. Sí, si usted fuera un comensal y gana setenta cosas, pues setenta mil pesos no le va a alcanzar ni para la consulta si se pone mal. O sea, realmente no, no es un negocio, o sea, para alguien, alguien normal, pues, ¿qué va a ganar con mil pesos, no? Si te pones mal, ¿cuándo te va a salir una cuenta de un médico, tus medicinas, y todo ese cotorreo, ¿no? O sea, se volvió viral para gente profesional como Ale, ¿no? Como Stick, como todos los que están, existen, pero en realidad no ganan, su vida no se basa en los mil o quinientos pesos de un reto de setenta tacos. Porque, imagínate que poquito mal le hace daño uno, un taco de esos setenta que se comió, ¿cuánto gastas en una consulta, ahora? Sí. Entonces, realmente, o sea, se vuelven interesantes, pero no lo usen como una estrategia para incrementar sus ventas, porque en realidad para un comensal no es, o sea... Sí, no, o sea, yo nunca ni lo intentaría, güey. Y punto que no, pero alguien que sí quiere comer realmente tampoco no es negocio, no es ni siquiera atractivo el hecho de que voy a poner en riesgo comer setenta tacos por quinientos... Es que ni lo intentas, güey, ni lo intentas. Yo cuando fue del primer reto de comida que hice así de tacos, porque esto se empezó a extender más desde que hice lo de los videos, empezaron más con los retos, pero yo hice uno en el Catepec, hay una taquería que se llama César Palas, tenían un reto de que si te comías cincuenta tacos te pagaban no sé cuánto, pero ese reto ya lo habían superado, tenían fotos de las personas que lo habían superado y todo. Luego había otro de un chico que se había comido, es un señor grande, se comió sesenta y cuatro tacos, dos refrescos y un postre, no, cuatro refrescos y un postre en cuánto fue, como en cuarenta y cinco minutos y yo dije, ah bueno, voy a intentar su récord del señor, Y dice, pero es que él es único que lo ha ganado, nadie me conocía en ese tiempo, yo fui, lo intenté y me comí los sesenta y cuatro, ya que había cumplido el reto me dicen, ah porque me dijeron, tienes que comerte uno más y yo estaba así como a su madre porque yo estaba bien lleno y dice, bueno está bien y se ve en el video, ya me lo como y luego me dice el dueño, quinientos pesos más y te comes otros diez, le digo, no, ya está, porque los otros diez llegué a su madre, pero justo es eso, señores que tienen taquerías de verdad como consejo de marketing, eso no genera que la gente vaya, o sea, no genera realmente, cosas chidas, por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que ganabas con los chilaquiles más picantes, ganabas un año de comida, claro, lo tengo, o sea, eso se me hace chido porque lo pasas y la gente durante todo un año, las veces que quieras, puedes venir aquí a comer, y no necesariamente lo picante, exactamente, o sea, tú puedes tener, tú tienes, la libertad de comer, eso se me hace algo que dices como comensal, vale la pena hacer el reto porque durante un año puedo comer aquí, hay otro lugar, por ejemplo, las pizzas de perro negro, ellos tienen un sistema de fidelidad, entonces, a sus clientes ya de cajón, así, clientes que conocen que es así, si se tatúan el logo de perro negro, tienen pizzas para toda la vida, ya lo quitaron, lo tenían, estaba chido, era buena esa estrategia, o sea, eso se me hacía, que ellos, la sucursal elegía un cliente y si se tatuaba el logo, tenía pizzas para toda la vida, eso se me hace claramente, si se tatúan ALB van a tener contenido gratis, todos los lunes y miércoles, gratis, sin pagar, o sea, no van a hacer nada, gratis, nada, nada, no levanté el gameplay, he conocido negocios que si te ofrecen tacos gratis o comida gratis por cierto tiempo, y lo que yo hago por ejemplo cuando es así, pues yo nunca regreso a los negocios donde, donde, como no, pues como, entonces yo lo que hago se lo regalo a un suscriptor, siempre le pregunto al dueño, oye, hay posibilidad de que este premio que gané se lo regale a un suscriptor, o alguien que si lo realmente lo, sí, sin problemas, ya lo menciono en el video, ya van a mi insta, ya se les pasa, eso está chingón, eso está chido, aprovecha mejor, porque la verdad también es bien difícil que uno cuando es foodie está reseñando lugares, regreses, regresas cuando, tienes que ir a ver a más, tienes que seguir comiendo, también considero los retos, hay retos que me he aventado que digo, están muy sencillos, una persona, a lo mejor digo, no es tanto la cantidad sino el tiempo que dan, pero siento que una persona, normal si podría hacerlo, si come bastante, si podría, no está tan pesado, digo, pues no está difícil, pero hay retos que si digo, por ejemplo, el del aguachile, del diablo, cuando acabó el video, dije, no recomiendo que lo intenten, o sea, yo así abiertamente, yo dije a nadie, porque la verdad, una, no vale la pena el riesgo que tienen en este caso, porque al final, lo único que te dan es una torre de mariscos y una botella de la misma salsa, es lo que me dieron a mí, no te dan nada, no te dicen ni para tus medicamentos, nada. o sea, ¿cuánto gastas en Riopan? No, pues me compro una casa, no, y puedo haber sido más grave, no, mi primo que es doctor, me dijo, güey, hay gente que se puede perforar el estómago, es lo que me dijo, pero sí puede ser una cosa de gravedad, que nunca más puedas volver a hacer un reto de comida. No, yo se lo dije, yo se lo dije a mi amigo, le digo, no se me, no se me hace justo como tal el reto, y la verdad, no entiendo cómo hay personas que se arriesgan a hacer esto, sin obtener nada, porque solamente arriesgan su salud, en este caso, yo dije, bueno, ya lo intenté, primero Dios le va a ir bien el video, a ver cómo, cómo pega, pero ya hasta ahí, incluso dije, este es el último reto de picante que me aviento a hacer, ya no voy a hacer más, porque pues sí, sí estuvo pesado, y valoró mi vida, hasta aquí la dejamos, sigo con los retos, pero los de picante ya los descarto, ya no he hecho retos de picante ahorita. Simón, muy bien. ¿y qué viene? ¿Tienes algún reto así ahorita que digas, este quiero? Eso pasó por Pepe y Origel, ¿verdad? ¿Qué viene para Ale Minero este 2024? Pues fíjate que primero. Yo quiero saber, pues se ha comido un chingo de cosas que me sorprende, güey. A ver. Mira, primero Dios, yo tengo, planeado ir a Madrid entre marzo y abril, me quiero ir unos 25 días, porque hay un montón de retos allá, no también son muy, muy virales allá los retos de comida, y precisamente este mes voy a ir a Coahuila, tengo mi cita otra vez, este, para mi visa, si ya si me otorgan ahora sí mi visa, primero Dios para junio, me voy a irse a retos a, me voy a California, Las Vegas tienen buenos retos, o sea, yo me quedo. Sí, está bueno, güey. El que fuiste, el de Heart Attack, está bien chido ese reto, lo quiero intentar. Están buenos, allá los retos están. ¿Por ellos? ¿Cómo? ¿Los de Heart Attack? ¿Te dejaste dar las novedades? Sí, claro. ¿Te pegaron? Sí, ¿Te dan un tablazo o qué te dan? Pues es, es como, la verdad es que es muy buena la experiencia que tienes ahí, para mí, la, no solamente pagas por la hamburguesa, pagas por todo, güey, o sea, desde que tiene una báscula gigante afuera, o sea, la neta, eso sí me gusta, ¿sabes? Porque no nada más es el reto por hacer el reto, todo, todo, todo el restaurante está hecho para la experiencia, haz de cuenta. Entras y hay una báscula gigante donde te puedes pesar, después de ahí, llegas y todas están vestidas de enfermeras, todas. Entonces mejor no voy. Bueno, entonces llegan y te dicen, te dan las reglas, no tienes que pagar en efectivo, o sea, como que, aunque a lo mejor casualmente, pagas por adelantado, inclusive también, ¿no? Porque es parte de la, de la experiencia. Por si te mueres. Exactamente, eso te dicen. Neta, neta, después de ahí te dicen, mira, tienes que ponerte una bata, ¿no? Entonces pasas, entonces como que las personas que lo logran el reto, les dan una estrella en el restaurante, entonces estás un hombre como si fuera el Paseo de las Estrellas en el mismo lugar, güey. Entonces, después de ahí te dicen, ¿qué quieres, no? Las, las bebidas están muy cagadas porque son en, como si fueran en frascos de, de medicina. Entonces hay una jeringa, hay una cuestión así como para el, bueno, como, es que no me acuerdo cómo se llama el. El suero. ¿no? El suero, o el suero que es, es vino tinto. Entonces cada cosita tiene como su misma experiencia. En las pantallas, güey, que se me hizo súper cagado, hay música, ¿no? Como cualquier otro lugar, pero en realidad, todo el video musical está hecho por las mismas chavas que trabajan ahí, güey. Ah, ¿sú? Entonces todas están así, no sé, dame una canción. Este, let's go, girl. Ajá, y todas, todas las, todas las, ajá, así, y todas, el video musical que estás viendo son de chavas que trabajan en la empresa, güey. Entonces, como que genera que estás viendo ahí, y te está, está muy cagado ver a las mismas chavas, ¿sabes? Que están haciendo el videoclip, y después los souvenirs, todo, todo está hecho, los baños, güey, o sea, todo te llevan. Sí, claro. ¿Normal o también escópetas? No, 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 normal. Ahí se normal. Sí, normal. Pero, por ejemplo, algo malo de la misma experiencia del reto, es que como es de ocho pisos, sí, conforme vas avanzando, se te va enfriando, güey. Entonces ya al final estás comiendo así bien culero la carne, güey. Y entonces ahí también eso no está tan chido. Aunque estás de acuerdo que si te comes una hamburguesa por cada medio minuto, pues no se te enfría tan rápido, ¿no? Bueno, sí, sí, si haces ese reto, pues sí, con tiempo, pues sí. Pero la neta, como un mortal, como un mortal, la neta, no, no está tan chido. No lo puedes compartir, por ejemplo. Ese también es otra parte de la, de lo que establecen ahí. Tienen un, tienen un escenario donde de pronto en las noches hay también como shows y la chingada, que sigue siendo parte de la misma experiencia, que eso, la neta, está chido. Entonces eso es lo que, lo que dijo Lalo, eh, por ti, eso es lo que tú quieres hacer. Sí, ese reto es uno de los que quiero ir a hacer, porque son varios, pero me llama mucho la atención. Yo me acuerdo que incluso el video, ¿quién fue? No me acuerdo si fue de Matt o Stick, hicieron el reto y aún, aunque ganaron, sí se dejaron golpear, porque era un cinturonazo, ¿no? Como nalgadas. Ah, es que si no te lo acabas, una de las enfermeras te da nalgadas. Sí. Y ya no. Seguro me pegaría. Seguro que sí. Seguro te pegaría. Oye, pues. Oye, pero está chido, la gente de Estados Unidos, creo que sí vas a poder encontrar un montón de retos muy cabrones. Y allá comen cabrón. Ya, hay cosas bien locas. Así bien monstruosas. Sí. Primero, si me dan mi visa, ya ahora sí que es la idea. No digas que eres de Valle del Chalco y. De consejos para que le den su visa. No digas que eres de Valle del Chalco. No pásese. No son muchos. No son muchos. Y no digas que tu papá se fue cuando tenías el chalco. Pues espero que sí te den tu visa, amigo. No, esta vez pedí ayuda a un consular, porque la primera vez que lo intenté cuando abrí mi canal, fue la idea de ir a hacer esos videos y me la negaron. Pero ahorita pedí ayuda a un consular. No, pues es que cuando ya tienes. No, espérate. No, 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 Trabajar, güey. Claro. O sea, si tú le dices a un consular, oye, ¿a qué vas a ir a Estados Unidos? Voy a grabar videos. Porque eso me dedico. Eso que es, ¿cómo se llama? Trabajo. Va a trabajar de manera. Por cierto, vamos a ir a California a finales de febrero. Aquí vamos a ir, Chaparro. De manera legal, pero posiblemente, posiblemente, tope que demos un show. No, no, vamos a ir a hacer una reunión, a lo mejor nos reunimos con gente. Con gente de allá. Con gente de allá. Locales de California. Que curiosamente gustan de este programa, y entonces nos quieren ver, y se van a reunir en algún bar, o en algún lugar, en Los Ángeles, en Santa... De manera gratuita, pero ustedes quieren dar una cooperación adelante. O sea, gratuita va a ser para nosotros, que nosotros vamos a cobrar. Yo no. Pero si les cobran en la entrada, que sepan que, si son de la migra, nosotros no teníamos, no teníamos nada que ver, señor. Ahí vamos a estar. Amigo, pues, ¿dónde te puede seguir la banda? Como Ale Minero, en YouTube, Instagram, Facebook. Si todas aparezco como Ale Minero, menos TikTok. No hago TikTok, sí, son videos resubidos. Sí, eso es bueno, eso es bueno saberlo, porque sí se roban un chingo de materia. Te metes a TikTok, hasta a veces es tendencia, pones Ale Minero, un montón de videos, ¿viste? Pero son videos que se roban, y los suben a TikTok, pero yo no subo nada a TikTok. No. Facebook, YouTube, Instagram, Ale Minero. Bueno, pues ahí, yo voy a seguir viendo a todos. Los veo cuando estoy en el gimnasio, justo. Qué chingo. No mames, trago un putero. Te motivas más, ¿no? Sí, me motivo más. Nunca voy a comer así, esas niveles, y sí, 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 sí está cabrón. Amigo, sí está cabrón, la verdad. Ya vámonos, Vámonos. Nada más recordándole a la gente, 3 de febrero, grabación en vivo de ALB, en Pollísimo, Bolívar, una de la tarde, escriban si todavía quieren, si quieren ahí, apartar su lugar, y no necesitan pagar nada, nada más con que nos den su nombre, y con cuántas personas van, con eso estamos del otro lado, y de una vez, para que vean sabiendo, se acerca el aniversario de ALB, se acerca el aniversario, estamos planeando un evento chingón, con comedia, con música, con ambiente chido, programa en vivo. Va a haber zona para fumar. Va a haber zona para, y la vamos a pasar, cañón, y ahí sí. Bueno, yo ni fuimos. Ahí sí. Entonces, para que estén al pendiente, próximamente vamos a anunciar, dónde va a ser el festejo, va a ser obviamente aquí, en Ciudad de México, pero estamos planeando, un gran guateque, amigo. Ah, es correcto, Chaparri Zalazar, así que, pues prepárense, y muchas gracias, mi carnal. No hombre, gracias a ustedes por invitarme. Siempre serás bienvenido, y gracias por esas delicias que nos haces. Güey, neta, es que no lo has visto comer en vivo, güey. Si tuvieras la oportunidad de comer, de verlo comer en vivo. que Dios me permita. Dos cosas te pasan, te da más hambre o te quita el hombre por completo. No, eso sí. Me hubiera gustado llegar, no alcanzamos a llegar a lo de los tacos, me hubiera gustado llegar a los, pues es que llegamos a. Llegamos justo cuando ya estabas haciendo así, mira, la bolsa. En lo que nos tardamos en meter, en lo que nos tardamos en meter. Es que no encontrábamos lugar, no encontrábamos lugar, y no vimos la proeza de los 100 tacos, pero ya te veremos eventualmente. Ya habrá más eventos. Así es. Oye amigo, pues ya vámonos, ya saben, estamos en Instagram, Facebook, TikTok de todos lados, aguanten la vara, y si no, ¡Chúpenla! ¡Vámonos!